La Iglesia de Bionetro Manuel Vamos a comentar las impresiones acerca del servicio de hoy, cuéntenos, ¿qué le pareció el servicio? Es espectacular todo, todo es particular, me encantó todo desde que llegué hasta que salí, todo me encantó. O sea, no es aburrimiento, nada, sino todo de verdad llama mucho la atención, todo. El pastor excelente también. ¿Y tú qué nos puedes decir? Me encantó, es una experiencia nunca vivida. Igual, digo lo mismo, me encantó todo, todo el trabajo, todo. Ahora, denle un mensaje a esas personas que nos están viendo para que ellos también se acerquen y vean eso que a ustedes les impresionó con sus propios ojos. Bueno, que vengan, que aquí van a encontrar mucha ayuda, van a reencontrarse con Dios y aquí les van a enseñar muchas cosas buenas. Y ustedes, háblenle de esa juventud que nos están viendo para que se acerquen. Ven, que vengan los chicos que están en malos caminos para que sigan en el camino de Dios. Ellas son unas jóvenes y se acercaron, les encantó el servicio, ¿qué esperas? Acércate, que Dios tiene guardado un milagro para ti.